¡Dice maestro! ¡Rocón es lo que hay! ¡Oye, Julio! ¡Oye! Puedes hablar de mi vida Puedes decir que me odias Pero recuerdas que siempre me decías Que me querías y no me olvidarías No sé por qué cambiaste así Tal vez era por mi pobreza No sé por qué cambiaste así Tal vez era por mi pobreza Hoy te marchas de mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde Porque será demasiado tarde Porque será demasiado tarde Eso sí Eso sí Dale, Luisito Mi pana Fernando Zumba Lo que se viene Y a veras Julio Carvajulca Cuando te conocí Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tú creer Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero Sabón Había mal hambre Había Como dice Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios No te burles de mí Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios No te burles de mí Por Dios No te burles de mí Ay, ay, ay Julio Carvajulca Esta es tu canción Perú Muchísimas gracias Hasta la próxima Con Guzmán Récords Déjame vivir mi vida Soy malo Cante, cante Déjeme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy un querido Si soy un bandido Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo A nadie le importa Ni el camino que llevo Vagabundo A furio Importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con el alejo me llevo Yo vago en mi mundo Yo si soy bien vagabundo Otra vez maestro A ese vagabundo José Luis Lo mejor de lo mejor Del Ecuador Para ustedes Sí, sí, sí La familia Chamorro En Colombia Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjeme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy un querido Si soy un bandido Yo vago en mi mundo Yo sí soy vagabundo ¡Vamos, Lucho! Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Vaya, Luchito Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean No, 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 yo me llevo Yo vago en mi mundo Si cantamos todos Del estudio fuerte, fuerte, dice Vagabundo 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 Es mi mundo 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 ¡Suscríbete al canal!